Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Y sean bienvenidos a Antigua Guatemala La ciudad más visitada de todo este país Me encuentro con Shannon, mi esposa Hola, ¿cómo estás? Estoy feliz porque está conociendo uno de esos pueblos que yo frecuentaba mucho de niño El día de hoy vamos a ver por qué este lugar es tan famoso Vamos a explorar por sus lugares turísticos Comida deliciosa, artesanías muy guatemaltecas Y pues estamos empezando aquí en el lugar más emblemático Eso es lo que vemos atrás, lo amarillo es el Arco de Santa Catalina Este es un convento y habían muchas monjas ahí Esta ciudad de hecho solía ser la capital de Guatemala Hasta hace unos 250 años Fue un terremoto, se derrumbó todo Pero muchas personas sí se quedaron aquí para reconstruirlo Esta ciudad fue designada Patrimonio Cultural de la Humanidad Pero bueno, ya sabemos más o menos la historia Yo tengo hambre Vamos a darnos una vueltecita aquí con Shannon Y disfrutar nuestro día en Antigua Guatemala Aquí estamos con una señorita que vende artesanías Mi amor, ¿quieres llevarte algún recorrido? No queremos problemas aquí Tengo así como estos son imanes Que los puedes poner en la nevera Nos podemos llevar de estos, ¿no? Porque estamos literalmente en frente de... En el arco En el arco, ajá Está muy bonito ¿Qué te parece si estos dos, mi amor? Sí, me parece bien Sí, perfecto Y como pueden ver Esta ciudad es muy, muy colonial A donde sea que volteemos Está bien bonito y colorido Con calles empedradas Y de hecho podemos ver Que estamos rodeados de volcanes Es un lugar súper, súper hermoso Y el día de hoy Hemos contratado un tuc-tuc Por unas horas Es algo que podemos hacer aquí Para que ellos nos lleven A diferentes puntos turísticos Y nos acompañen Pues durante nuestra travesía Así que nos vamos a subir Y pues bueno ¿A dónde vamos a ir hoy primero? Vamos a ir al tanque La Unión Ruinas y a las iglesias ¿Hay ruinas aquí? Sí, hay ruinas Ah, ok, bueno ¿Qué tal si vamos al tanque La Unión? ¿Comemos algo? Porque tengo hambre Y después vamos a la ruinas Muy bien, mucho gusto Bueno, vamos Ya estamos aquí en tanque La Unión Es nuestro primer punto turístico De hecho nos tocó la mala suerte Que hoy fue día de limpieza Entonces los señores están ahí limpiando Pero básicamente este es un lavadero público En donde las personas Hasta el día de hoy Cuando se les va el agua En los pueblos alrededores Todos llegan acá para lavar su ropa Y también al mismo tiempo Como se ve bien bonito Usualmente está lleno de agua aquí Es como una fuente bien bonita Entonces se ha convertido en un punto muy muy turístico Vean nada más O sea, me encanta, ¿no? Está bien bonito Sí, está bien bonito Está muy tranquilo Y el clima está perfecto también Sí, y vean las montañas No sé si lo alcanzan a ver Cómo ese volcán acaba de erupcionar Eruptar se dice No, bueno, sacó polvito Salud, Shannon también Está activo Entonces está sacando humo De hecho es una zona muy activa volcánicamente Y soy el peor geólogo Pero bueno Es porque no he desayunado Ahorita vamos a desayunar Vamos a ver cómo son los lavaderos comunales aquí De hecho le preguntamos a los señores Que están haciendo la limpieza Que si realmente se usa hasta el día de hoy Y dicen que sí De hecho podemos ver un circulito Me imagino que ponen el jabón No sé si vieron el video anterior De un supermercado guatemalteco Pero los jabones aquí en Guatemala son en bolita Entonces aquí va el jaboncito Y aquí vas limpiando De hecho hasta hicieron este diseño aquí Para que la gente pudiera meterse un poco más Y lavar así Sí, está padre Ahora sí vamos a comer algo rico Aquí en antigua Guatemala Porque tenemos hambre De hecho justo caminando unos 30 metros Nos encontramos con puestos de comida callejera deliciosa Pero bueno señora ¿Qué tiene aquí? Panes con pollo, con chile, con jamón, con frijolitos Tacos, tostadas, chuchitos ¿Qué son los chuchitos? Chamán pero vienen en tus, no en hoja Bueno, ¿me puede dar un chuchito? ¿Qué era? ¿A chuchuchito? No, ¿qué era? ¿Cómo se llama? Chuchito Y también una tostada Y un pan de pollo por favor ¿De tomar qué tiene? Le ofrezco atolito de plátano y gaseosa ¿Me puede dar dos atoles de plátano? Muy bien Ya tenemos la comida aquí De hecho tenemos atole de plátano Que se ve delicioso Oye amiguito Ese es mi atole Ay, qué bonita abeja Bueno, se nota que está bien dulce Y llamó a más amiguitos abeja aquí Entonces vamos a comer rápido Oye, ese es mío Bueno, vamos a compartir con la abejita Miren Oh, está bien rico el atole Y está dulcecito Las abejitas no hacen nada Si no les haces nada, mi amor No, bueno No te he picado una abeja, ¿verdad? Sí, me he picado varias veces Es porque hago este tipo de cosas Ah, bueno, muy parecido a un tamal ¿Ya viste? Uy, qué rico Vamos a probar esto Estamos desayunando como los locales A ti y a mí nos encanta, ¿verdad? Es un tamal con salsas arriba Lo que me gusta aquí Es que tienen repollo para todo Aquí en Guatemala Y también en vez de cilantro Usan mucho esto verde que es ¿Cómo se llama? Perejil Perejil, ándale Está delicioso Añade una frescura bien, bien rica Vamos a poner esto a un lado Y Gracias Esta es una comida callejera muy común Como si fuera una torta de jamón y queso en México En Guatemala consumen muchísimo pollo Aprovechito Me gustaría que estuviera más relleno Para mi gusto Pero es lo más normal Aquí es como una untadita de ese pollo Con crema Para darle un poquito de sabor nada más Pero está muy, muy rico Especialmente hace una buena combinación con el perejil Estas son tostadas guatemaltecas Algo que los diferencia Sería un poquito el color, ¿no? En esta ocasión Parece más dorito Ajá, se ven más naranjas No sé si es colorante O si tiene algún tipo de chile Pero vamos a ver Y el mío es de pollo Aprovecho, mi amor Qué rico Yo iba a una escuela guatemalteca Los primeros años que viví por acá Y en todas las ferias Siempre tenían estas tostadas Muy representativo de la comida guatemalteca Está muy bueno Me gusta Son ingredientes yo creo que simples Pero no es tan fácil de hacer, ¿no? Como parece Pero juntos hacen un muy rico sabor Sí Pues bueno, provechito Ya tenemos un poco de energía Para pasear aquí Por Antigua Guatemala Estamos haciendo una parada Sharon y yo En una tienda de artesanías guatemaltecas Y Sharon se va a llevar esto ¿Para quién? Para mi papá Ah, qué bueno Le gustan mucho las gorras Y me dijo específicamente Que le gustan mucho los textiles En Guatemala Entonces quería como una gorra Pero que tuviera diseños de textiles Está muy bonito Sí, está muy lindo La verdad creo que le va a gustar bastante Yo escogí una taza Porque yo tomo mucho café Y también aquí en Antigua Guatemala El café es muy famoso Entonces una tacita Para empezar mi día Recordando este pueblo Yo creo que va a estar cool Yo creo que me gustó Esta temática de comida ahorita Me gustó mucho comer Otra vez platillos Que tienen en este país Entonces vamos a ir a un lugar En donde hacen comida muy típica Y de paso al restaurante Estamos viendo Que un Starbucks Tiene un letrerito Bien chiquitito Y además La fachada no ha cambiado nada Y eso tiene mucho sentido Porque este pueblo Fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad Entonces no tienen permitido Cambiar fachadas Etcétera Y creo que eso lo hace Muy lindo Muy bonito Me gusta que lo hayan mantenido así Porque se ve más auténtico Sí Miren venimos por unas refacciones Y pupusas Aquí en Guatemala Las refacciones Son como antojitos Entonces vamos a probar Algo muy auténtico Recomendado por los locales Y además yo traigo Mi sombrerito aquí de turista Entonces va a estar aún mejor Vas a ver más rico Platillos nuevamente Muy guatemaltecos Tenemos el chicharrón Con frijoles Se me hace bastante interesante Cómo está eso Este es un pollo guisado Y tiene jitomate Por eso está rojito Y también este es Pollo en crema Estamos en como una fonda Guatemalteca Entonces estamos probando Los sabores muy auténticos De este país De hecho yo me acuerdo Que a mí me hacían De esto de niño Esto si no lo había yo probado antes Es un chicharrón Pero medio seco Medio frito Está diferente A lo que estamos acostumbrados ¿No? Mmm Muy muy suave el chicharrón Como si fuera gelatina Se derrite en la boca Ahora vamos con el pollito A esto le ponen muchas especias Y lo hace muy rico Wow Es el sabor del pollito Que me hacían Cuando yo era niño ¿Saben cómo? Prueban algo Que no habían probado En mucho tiempo Que los lleva directamente A esos años Pues eso me está pasando ahorita Mmm Y el pollo en Guatemala No sé qué tiene Pero es extra suave Todo el mundo aquí en Guatemala Consume mucho pollo Sí es cierto ¿Verdad? Todos consumen pollo ¿Verdad? Mucho Mucho pollo aquí en Guatemala ¿Verdad? Mmm Y ahora vamos a probar El pollito En la salsita de crema Mmm Está delicioso Muy muy rico Y como pueden ver Consumen también Mucho arroz Aquí en Guatemala Mmm Me gustó mucho Compartir esto con ustedes En Guatemala Come mucho pollo En diferentes presentaciones Y para el almuerzo Usualmente con arrocito Mmm Oigan Yo me... Ay Oh sí me asustó Me asustó Un infarto Me encontré con un señor De helados Pero aquí tiene Una decoración De un camión Como si fuera Los autobuses De transporte público Aquí en Guatemala Que son muy coloridos Ah miren Tienen luces aquí Ok No me vaya a pitar Porque sí Sí me doy un infarto Ah miren aquí Son muchas personas Que traen este tipo De carrito de helados Aquí en Antigua Sí Soy yo el dueño El suyo es el original Ajá Es el mío Ese es el estilo trailer Ah ok Muy bien No pues gracias por enseñarnos Adiós Oigan Estábamos pasando aquí Por la calle Y el maestro Gerardo Dibuja las calles Aquí con acuarela Está bien bonita Bien bonito Se tarda de 8 a 10 horas En hacerlo Y nosotros nos vamos a llevar este Este Para mis papás Para que lo enmarquen Y todo Está bien bonito Pero atrás vi que tiene Algo escrito Sí En la descripción del lugar La tercera avenida Se llama calle de las campanas Muchas felicidades Muchas gracias Por tu trabajo Me está gustando mucho Movernos en mototaxi De hecho es muy eficiente Muy rápido Y el señor se sabe Todas las calles de Antigua Y estacionarse Es muy rápido también De hecho ahora estamos yendo A un local En donde venden Xucos Son mi comida callejera Guatemalteca Favorita de todo el mundo Estoy emocionado Miren y este Es un puesto de Xucos Recomendado por nuestro Mismísimo guía Debe de estar muy bueno El Xucos De hecho aquí en Guatemala La palabra Xucos Significa como sucio Pero nada que ver No sé de dónde Origino ese nombre Pero los Xucos Son las cosas Más más ricas De toda Guatemala Híjole Este sí Es un Xucos Verdaderamente auténtico Les voy a ser muy sinceros Se me antojó tanto los Xucos Que anoche en el hotel Me pedí uno Pero no tenía Esta presentación Que es la auténtica Vean esta belleza Nada más Primero el pan Tiene que ser un pan Muy blanco Que no sea pesado Ni espeso De esos panes Que parecen que solo lleva Agua, harina y sal Y este sabor del Xucos Que es de carne asada Es la más típica Según yo También le ponen Consomé de pollo Y después hasta arriba Esto no puede faltar Un repollo Bien hervido Un poquito de cebollita Mayonesa, katsu Y mostaza Eso es un verdadero Xucos En todas las ferias De todo Guatemala Siempre tienen Xucos Y vean eso Uy Ay se me olvidó mencionarles Tiene que llevar Una untadita de guacamole Soy niño feliz El día de hoy Hasta se me hace Mucha agua en la boca Provechito Mi primer Xucos Auténtico Después de años El sabor De este auténtico Xucos No se puede describir Es exquisito Es saladito Pero dulce También al mismo tiempo Por la catsup Que tiene El sabor saladito Producto que existe El pollo Mezclado Con la carne asada Al carbón Es algo increíble Esto que es el Xucos Para mi realmente Es una gran representación De la comida callejera Guatemalteca Me estoy dando cuenta Que no hay mejor guía Que en un local Porque el buen Manuel Si nos llevó A un lugar auténtico De Xucos Y ahora le pregunté ¿Me puedes llevar A un lugar auténtico De raspados O aquí como le dicen Granizadas Y nos trajo A este puesto Que se ve muy auténtico Estoy emocionado Hola señora ¿Cómo está? ¿Qué sabores tiene? Moco, mora, tamarindo De tamote Hay hawaiana Mixta y preparada Mixta y preparada ¿Qué llevan? La mixta es de limón Con dulce La preparada lleva Salsa soya Salsa inglesa Jugo de tomate Tajín Si desea Y consome Estos sabores Son muy comunes Mucha gente Lo pide aquí en Guatemala Tenemos la hawaiana En la preparada Oye señora Un favor ¿Me puede recordar Que lleva cada uno? La hawaiana lleva limón Sal Pepita Esencia de piña La preparada lleva Salsa soya Salsa inglesa Jugo de tomate Tajín Consome Y su limón Y en esta ocasión Hemos pedido la preparada Para Shannon Sin consome de pollo Me recuerda un poco A lo que son las cubanas O las micheladas En México Sí, un poco Será dulce Será salado Y tiene jugo de tomate También Está bueno Sí, a ver ¿Puedo probarlo? Me imagino que ha de ser Parecido a una cubana No sé Está bueno Está muy refrescante Me recuerda a la playa No sé por qué ¿Quién lo hubiera pensado? La hawaiana Que probamos el día Que fuimos al mercado Allá en el centro de Guatemala Es muy famoso Por las calles de Guatemala Este sí trae consome de pollo Vamos a ver Qué tal queda eso Está bien amarillo Me gustó mucho Que trajera extra piña Está delicioso Ya veo por qué lo comen aquí ¿Se acuerdan Que cuando fuimos Al supermercado en Guatemala No tenían una sección De tortillas recién hechas? Es porque hay muchos lugares En Guatemala Que son tortillerías Pero así como esta tortillería Usualmente no tienen Las máquinas de tortillas Siempre hay personas Haciéndolas así Yo me acuerdo perfecto De niño Muchas personas Alrededor de un comal Haciendo este movimiento Y vamos a ver Cómo es una típica Tortillería guatemalteca Ponen todas las tortillas En el comal Es un comal Que está profundo Por en medio Y las tortillas Aquí en Guatemala Siento yo Que huelen un poquito diferente Huele a maíz Pero un poco más sutil Diría yo Y también las tortillitas Veo que como son a mano Son un poco más gruesas Tienen más carne Cuando escuchen este sonido Con muchas personas Aplaudiendo Es porque hay una tortillería Cerca aquí en Guatemala Vamos a probar Una de las tortillas Con salecita ¿Será esto Un taco de sal Entonces? Sí En México también Acostumbramos así Se ve bien rica La verdad Es que hay algo diferente Cuando lo haces así Con la mano Y también Creo que Es una mezcla De un poco de tal vez Harina No sé Con el maíz Que es un poco más sutil El sabor Pero está muy rico Parece casi como si fuera Una tortilla de harina Pero de maíz No sé Está buenísimo Cuatro de esas tortillas Nos costó un quetzal Un quetzal es como Dos pesos y medio mexicanos Ocho, nueve centavos de dólar Muy, muy bueno Por una tortilla así de rica Está deliciosa Muy rápidamente Estamos pasando Por un edificio Muy antiguo De hecho es interesante ¿Por qué? Porque la ciudad de Antigua Guatemala Sufrió un terremoto Devastador Entonces todo esto Se ha reconstruido Antes aquí almacenaban vinos Después procesaban café Era una cárcel de hombres Y ahora después del terremoto Está abandonado Imagínate estar en una cárcel aquí Obviamente estar en una cárcel Nunca es padre Pero mínimo tienes Aire fresco Rodeado de naturaleza Y si es que te dejaron Una ventanita Puedes ver algo bonito Que son los paisajes De las montañas De Antigua Guatemala Ahora por último Vamos a pasar A un lugar En donde trabajan el jade Que es una piedra Semipreciosa Y a ver si nos llevamos Unos recuerditos De jades guatemaltecos Nos encontramos en un lugar Que se llama Casa del Jade El jade es un mineral Semiprecioso Me explican que hay Dos tipos de jades Y el tipo de jade Que se encuentra por Guatemala Es el jade Un poco más duro Que el otro tipo Se llama jade jadeita Y es un poco más dura Que la jade nefrita Estas son las bolas de jade Que se encuentran en la tierra Cuando le ponemos agüita Se pone verdecita Es el color más típico Más representativo del jade Entonces en este lugar Podemos tener una probadita De trabajar una joyita aquí Y al final Nos lo podemos llevar Para llevarnos Un recuerdito guatemalteco El jade fue usado por la nobleza Y ahora vamos a ver Más o menos Cómo es que Los olmecas Y las personas De hace muchos años Trabajaban el jade Primero agarraban Una pieza dura Y después le tallaban Bien duro Para romperlo O también usaban Este tipo de herramientas Para primero Romper la piedra Después empezaban A tallar Con el jade negro Porque este es más duro Que los otros jades Entonces lo tallaban Primero Y después también Taladraban Con este tipo de herramientas Y lo que más interesante Se me hizo Es que usaban Grasa animal Para pulir el jade Entonces le ponían Grasa animal Y pulían y pulían Hasta que quedaba brilloso Para los reyes Para las reinas Entonces imagínense Cómo es que En esos tiempos Hicieron piezas Así chiquititas Dicen que el original Tenía un grosor Del huequito aquí Para que cupiera Uno o dos cabellos Nada más Entonces Cómo es que En aquel entonces Hicieron esas piezas Tan perfectamente medidas Y ahora vamos a seguir Viendo aquí Para apreciar un poco más Sobre el jade Y al final Nosotros ser como ellos Pero vamos a usar Máquinas adiamantadas Que tienen piezas de diamante Para que se pula Más rápido el jade Y así es como terminamos El tour aquí En la casa del jade Tenemos una representación De cómo encontraron Al máximo gobernador De los mayas Aquí en Guatemala Se llamaba Príncipe Jaguar Y como pueden ver Tenemos muchas piezas De jade Y una nariz por acá Y otros circulitos Es porque Él traía puesta Una máscara Máscara vertical Es la máscara más reconocida De Guatemala En cuanto a piezas de jade Y los mayas Entonces como esta máscara Tenía una base de madera Y los jades Ahí encima La madera se pudrió Y así se encontró Todo desordenado Las piezas de jade Después los arquílogos Y según los mayas Tenemos 13 reencarnaciones O vidas El jade Era como tu pasaporte Para que pudieras reencarnar Por eso Mientras más jade Mejor Cuando te enterraban Y las personas Que no podían comprar Mucho jade Pues con una piececita En la boca Era suficiente Ahora sí Vamos a pasar A nosotros Elaborar un poquito De una pieza De un jade Ya estamos listos Para trabajar Nuestra pieza de jade Yo escogí uno Verdecito Oscuro Y Shannon escogió Uno como rosadita Que solamente se da En Guatemala Entonces el maestro Me está diciendo Que vamos a usar esto Pero esto es Cortadora Pero de diamante Tiene diamante aquí Para que pula esto Algo interesante Es que esto No puede cortar el dedo No lo vamos a mostrar ahorita Pero el maestro Puso esto a rodar Le puso el dedo acá Y no le pasó nada Eso está muy interesante No escucha nada Shannon No escucho mucho Pero Bueno maestro Entonces nos puede enseñar Cómo corta Ok Oigan miren Yo solito Hice esto Cómo ven La verdad Si quedó bien No maestro Excelente Si quedó bien Incluso puedes quedarte aquí A ayudarme a trabajar La vía está Más justina Ahí va Está bien Todo hay que trabajar Un poquito de este lado Y otro poquito de este lado Espero que les haya gustado Mucho nuestro día Aquí en Antigua Guatemala Probando cosas nuevas ¿Verdad? Si estuvo muy padre Me gustó la comida La gente Las actividades también Que había por ahí Creo que es un lugar Al que tienen que venir Díganme ustedes ¿Qué platillo se les hizo El más interesante? Espero que les esté gustando Guatemala Tanto como a nosotros Nos vemos en los próximos videos Bye Coreano Vlogs